Sous-titrage Société Radio-Canada Con el tiempo, quizá, puede llegar a ser una cantante lírica ¿Y qué cantás? Ópera ¡Guau! ¿No sabía que las cantantes de ópera fueran así? ¿Así cómo? Linda, joven, flaca Es lindo lo que tocabas, ¿qué es? Ah, es un tema mío ¿Y vos? Yo toco el cello Y de vez en cuando pinto ¿Es una nueva alumna? Sí, sí, se llama Úrsula Úrsula Fuchs Qué voz impresionante que tiene En realidad estaba equivocado Úrsula tiene algo que me gusta Todavía no la conoces No la escuchaste cantar Ella es su voz Diciembre ¿Qué buscamos en ella? Quizá En lo más hondo Solo intentamos develar El profundo misterio de su superioridad ¿Te parece linda? No, linda no Tiene cara de gato montes y los pies muy grandes Sí, hago muchas cosas Pero en realidad todas mal No te creo Federico era un artista Pero desde el artista Acá tengo unos poemas que escribí Te los doy con una condición ¿Qué? Que los leas cuando yo no esté Subret Con el tiempo quizá Puede llegar a ser una cantante lírica Subret ¿Qué es una sonrita? ¿Qué es una sonrita?